Bueno, y ahora vamos a conocer a nuestro siguiente personaje, vean qué interesante. Él captura delincuentes de día, a eso se dedica, él pasa capturando a los delincuentes, pero también disfruta muchísimo de enseñarle a la gente las bellezas que tienen en Chomes de Punta Morales. Correcto, así como lo escuchan, este hombre que ven ahí grandote detrás de Lucy, se trata nada más y nada menos que de Carlos, el policía en San José, pero el guía turístico de Punta Morales que todos quieren conocer. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy miembro de la Fuerza Pública en la Unidad de la Policía Montada hace cuatro años y medio. Actualmente laboramos en lo que es La Sabana, Parque La Paz y en lugares conflictivos como era León 13 y La Carta. Pero una vez que llega a su casa, se conoce en esta zona de Chomes como el guía turístico más famoso del pueblo. Vamos a conocerlo como tal. Carlos, entonces, ¿qué hace? ¿Túrce qué? Ah, sí, bueno, yo soy aquí, el de los Tura Caballo. Aquí en... Carlos tiene cinco años de pertenecer a la Fuerza Pública, específicamente a la Policía Montada. Y eso le ha servido de experiencia para hacer los caballos y además para poner el tour acá en esta zona. En los tours que hace Carlos se pasa por el río Lagarto, se pasa entre potreros, también por caminos viejos y culmina uno en un mirador. Así que es un tour lindísimo para que vengan a hacerlo. Son muy mansos los caballitos. Ah, sí, completamente mansos y aptos para cualquier persona. Aquí en su localidad, aquí se viene a vivir una experiencia bonita y para todas las edades. ¿Y qué tal el policía como guía turístico? El policía es una buena persona y un buen guía. Para terminaros de conversar, este tour termina en este lindo mirador. Les presento el mirador del Cerro La Argentina, donde se observa todo el Golfo de Nicoya. Carlos también se dedica al floreo. De hecho, participa con la fuerza pública, mostrando su talento. Y gracias al impulso que le está dando el distrito de Chómez, es que le están haciendo un documental, que se estrenará próximamente. Alan Merallo me hizo una biografía de la vida mía, un documental que se llama Horse Men, así aparece en YouTube. Y si Dios quiere, para este mes de junio, que es de cumpleaños, vamos a lanzar el estreno, si Dios nos permite. Los esperamos para cuando quieran venir, será un gusto recibirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!